Muy buenos días amigos, hoy el día de hoy les traigo un vídeo, algo diferente de como de los otros vídeos que les he mostrado y es un vídeo en el que se apostó a la luna. Espero les guste el vídeo, espero se suscriban al canal, les den like y aquí vamos con esta historia. Bueno, como les decía, esta es una historia de un joven británico que le apostó a la luna. Este es David Treffan, es un joven que en el abril de 1964 apostó 10 libras esterlinas a que el hombre llegaría a la luna antes de que finalizara la década del 60. Estas 10 libras son a precio de hoy más o menos 100 dólares, 10 dólares perdón, ¿cierto? Pues la libra ya está muy similar al dólar, sin embargo en esa época era un monto considerable. La casa de apuestas le dio una probabilidad o un odds de 1000 a 1, 1000 a 1, él hizo la apuesta. Para diciembre de ese mismo año, bueno, la apuesta en realidad o las condiciones para cumplir la apuesta era que cualquier hombre, mujer o niño de cualquier nacionalidad de la Tierra debe pisar la luna o cualquier otro planeta, estrella o cuerpo celeste de distancia comparable de la Tierra antes de enero del 71. Esa era la apuesta. Al finalizar el año 64, la probabilidad ya había disminuido 100 a 1 para el programa espacial ruso y 151 para el estadounidense, ¿sí? Ya las casas pagaban menos. ¿Por qué? Porque ya se acercaba más y ya se veía mucho interés en llegar a la luna. Con los avances tecnológicos, luna 9 en el 66 y Gemini 9, pasaron las casas a pagar 2 a 1, ¿sí? Ya las casas no lo veían tan improbable. Pasaron 2 a 1. Durante muchos años, pues, David estaba, pues, esperando que se cumpliera su pronóstico, así como también ese mismo pronóstico lo tuvo John F. Kenny, en el que en el 61 había dicho que antes de finalizar la década el hombre iría a la luna. Y se hizo realidad el 16 de julio del 69, cuando el Apolo 11 partió hacia la luna, ¿sí? Partió hacia la luna y el 21 de julio del 69, y el 21 de julio del 69 ocurrió el alunizaje y fue en ese momento en el que la apuesta 1000 a 1 de David Treffal se hizo realidad, ¿sí? Este muchacho se hizo famoso en Inglaterra. Lo invitaron a varios medios de televisión. Lo invitaron a ver el alunizaje y cuando Neil Armstrong proclamaba su famosa frase, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En esa época, David se ganó 10.000 libras esterlinas, que era, pues, un dineral, ¿cierto? Para el día de hoy son solo 12.000 dólares, pero en esa época la libra era bastante cotizada. Esta es la historia de David Treffal, una historia bastante curiosa del día que un hombre le aposó a la luna y ganó. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado, espero les den like y se suscriban al canal. Hasta pronto.